Hola, estamos en Avenida Zumalacárregui, en Begoña, en esta vivienda que tiene cuatro habitaciones y dos baños. En este momento estamos en la entrada. Aquí a mano derecha está la cocina, que ahora la veremos porque se encuentra en medio de la casa. Vamos a empezar en primer lugar viendo el salón. Podéis ver que es un salón grande, alargado, con dos sofás y las ventanas están ahí en el fondo. Aquí a mano derecha entramos en la vivienda y también os voy a enseñar desde aquí la entrada para que podáis ver lo que sería la entrada a la cocina. Os voy a enseñar. Aquí a mano derecha se encuentra el primer baño junto al primer dormitorio. Voy a aprovechar y os voy a enseñar a través de la segunda entrada a la cocina, la cocina. Tiene aquí el horno, los fuegos, la nevera. Y a mano derecha estaría la lavavajillas con lavadora. Vamos a ver entonces la habitación número uno. Que tiene aquí una cama nido y una mesa de comedor. Aquí tenemos el baño número uno que tiene un plato de ducha. A través de este pasillo llegamos a la habitación número dos. Tiene al fondo el armario empotrado. Y tiene aquí una cama de 1,35. Vamos a ir ahora a la habitación número tres. También amplia, con cama de 1,35. Exterior. Y aquí tiene el armario empotrado también. Vamos a ver ahora el baño número dos. Que tiene bañera, como podéis ver. Es un baño bastante grande. Y por último, la cuarta habitación. Que tiene ahí sus armarios, su cama, de 1,35 también. Y un secretario enfrente. Es un secretario enfrente. Gracias.